Bueno, lamentablemente anoche tuvimos nuevamente incidentes, como el miércoles en la semifinal. Si bien hubo menos cantidad de gente y el servicio estuvo, abarcó una cantidad aproximada de 300 efectivos, no se pudieron evitar los incidentes en el monumento. ¿Hay detenidos a raíz de esto? Sí, hay un total de 17 demorados a raíz de los desmanes, por daños, por contravenciones, abriguaciones de identidad. ¿Hubo menores también, implicados? Un solo menor, hubo demorado que fue entregado a los padres. También hubo un herido de bala. Tuvimos un herido de arma de fuego en el mismo monumento, un disparo que le impactó en la garganta y le salió del lado derecho. ¿Se sabe cuál fue el motivo? No, no, no. ¿Se pudo atrapar al agresor? No, tampoco, porque eran más de 10.000 personas en el lugar. Donde se armó el desbande de la gente, obviamente se camufló entre colegios simpatizantes y se dio el fuego. Lo que sí pudimos fue secuestrar un arma de fuego en el lugar. ¿Fue intencional el disparo o fue al aire y cayó sobre la persona? No creo que haya sido al aire. ¿Con respecto a las roturas de vidrios en distintos comercios? Hubo solamente una vidriera rota en lo que fue la cápsula de seguridad que se armó, que fue en Lurio Independencia, y uno fuera de ese ámbito que fue en España y Belgrano. ¿No hubo otros incidentes? De vidrieras rotas, no. En ninguno de los dos lugares tuvimos, fueron solamente en rotura de vidriera, no hemos tenido novedad de que hayan sustraído cosas. Lo que sí, de cada uno de los lugares hubo demorados, 5 demorados en total. Muchas gracias. No tienen por qué mentir.